Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer un injerto en estos híbridos GF677 que se perdieron los injertos, como podéis ver, y lo que vamos a hacer va a ser re-injertar. Se injertaron en invierno, pero las yemas están vivas pero no han movido, ¿vale? Entonces pues no nos vamos a esperar más, vamos a injertar los de yemas vivas. Aquí hemos hecho ya uno y aquí vamos a utilizar, pues prácticamente lo mismo, nuestras tijeras de estoques para desmontarlos después, que tenemos que quitarles, nuestras navajas y aquí sí que vamos a utilizar estas cintas de silicona de estoques que nos dan muy buen resultado. Aquí tenemos que sacar las yemas un poquito más pequeñas y vamos a hacer dos tipos de injertos. Vamos a injertar de yemas y vamos a injertar también de chí, ¿vale? Que es muy parecido a las yemas pero lo sacamos con un poquito de madera. Pues nada, vamos a empezar pero ya. Bueno, mirad, aquí vamos a hacer lo mismo, ya hemos puesto aquí una de las yemas y lo que vamos a hacer va a ser sacar una yema pequeñita, ¿vale? Aquí no hay que sacar yemas grandes. El cuello siempre el mismo, un centímetro por lo menos. Lo que pasa que en lugar de hacer una chapa muy grande, pues hacemos una chapa más chiquitita, ¿eh? Ahí está. Y sobre todo miramos que nuestro cono vegetativo esté ahí. ¿Lo veis cómo está? Perfecto. Bueno, pues como tenemos una yema por allí, falla y otra, vamos a buscar este sitio que es el más liso que tenemos. Vamos a abrir aquí nuestra ventana. Ahí. ¿Veis qué bien abrir? El híbrido normalmente... Ay, perdón. El híbrido normalmente suele abrir bien si no tiene falta de humedad, ¿vale? Estos como están en maceta y se riegan prácticamente todos los días, no tienen ningún tipo de problema. Fijaros que bien entra, ¿eh? Cómo se ajusta aquí la yema. Mirad. Le va abajo con la navaja. En caso de que nuestra ventana se nos quede corta, pues simplemente abrimos un poquito más hasta que la yema llegue a su sitio. Ese es su sitio, ¿vale? Ahora vamos a utilizar esta cinta que os decía, que es de silicona, es autopegante y va muy bien. Es una cinta de estoque que para este tipo de injertos funciona de maravilla porque sella muy bien y lo que no necesitamos aquí es atar. Aquí simplemente tiramos y se queda pegada, ¿vale? Bien, estas dos son platerinas. Importante también luego a la hora de nuestros árboles marcarlos porque si no después no sabemos lo que tenemos, lo que hemos injertado. Le ponemos nuestro collarín con su nombre y el día que lo hemos injertado. Platerina 26 del 5. Bien, pues estas dos ya las tenemos. Este árbol ahora tenemos que acotarlo un poquito, ¿vale? Le damos ahí en un acote y lo tenemos listo para llevarlo a su línea de riego. Estos dos ya los tenemos preparados. Y ahora sobre este que vamos a injertar, melocotón, porque no nos queda, bueno, sí, nos queda aquí un poco de platerina. Lo que vamos a hacer va a ser gastarla. Y os voy a hacer aquí un injerto. No, este lo vamos a hacer en este. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer aquí un injerto con este de melocotón, ¿vale? Y vamos a hacer dos tipos de injerto. Vamos a hacer uno abajo, en el tronco más viejo del híbrido, donde volvió a rebrotar, como veis. Aquí vamos a hacer un injerto de yema y después vamos a hacer arriba un injerto de chis, para que veáis cómo sale. Mirad. Mirad qué bien. Qué cono más sano tiene, ¿eh? Bien. Pues aquí, lo mismo. Abrimos. Siempre cuidado con la navaja, que la navaja es peligrosa, ¿eh? Y más esta navaja de esto que es que corta como una cuchilla a afeitar. Ahí la tenemos. Es súper fácil, ¿eh? ¿Lo veis? Y ahora tenemos su sitio. Nos falta un poco de espacio, porque la yema es larga. Bueno, pues simplemente abrimos un poquito abajo, hasta que conectemos cambium con cambium, ¿vale? Que quede totalmente conectado y que no quede arrugado. Ya veis cómo está. Cogemos nuestra cinta de silicona de estoque y nos ponemos a liar. Esta cinta, la verdad, que para este tipo de trabajo va muy bien. Para lo que son los injertos en campo, en patas fuertes no, porque no tiene fuerza para hacer tensión. Bien. Mirad, hemos hecho ese injerto de yema. Ahora vamos a hacer un injerto de chí, ¿vale? Fijaros cómo se hace el injerto de chí. Vamos a coger con mucho cuidado y vamos a rajar madera. Aquí sí que hay que tener cuidado, porque si se te lava la navaja te pega un buen corte, ¿eh? ¿Lo veis? Y simplemente ahora hacemos así y sacamos nuestra lengüeta. Ya tenemos donde vamos a alojar el chí que vamos a hacer, que lo vamos a hacer aquí, ¿veis? ¿Cómo hacemos el chí? Pues con maderica, ¿eh? Sacamos y... Ahí, sacamos. Ya lo tenemos. Fijaros qué diferencia de lo que hemos hecho antes a lo que hacemos ahora. Ahora simplemente lo alojamos en su sitio. ¿Que nos sobra un poco de lengüeta? Quitamos. Porque queremos que esté perfectamente conectado. Ahí. Ese es su sitio. ¿Lo veis? ¿Cómo el corte de arriba coincide con el de abajo? Bien. Pues este ya lo tenemos. Y aquí vamos a aliar igual. Ya os digo que el... Cuando los híbridos están... El jefe sobre todo. Bueno, y el jefe por el n también. Cuando están en el campo, son tan sumamente vigorosos que tenemos que irnos a injertar a finales de septiembre. Porque si no, la fuerza que tiene este patrón es capaz de absorber la yema. O sea, cerrar un callo de savia sobre ella y no dejarla brotar. Bueno, pues este ya lo tenemos. Bueno, pues ya habéis visto la injerta de yema viva tanto en campo como en patrones que tenemos en macetas y que tenemos que ir injertando. Antes de que se nos pase, tenemos que ponerle el nombre porque después nos volvemos locos y no sabemos lo que tenemos injerto. Entonces, lo hemos traído aquí ya preparado. En estas etiquetas que tenemos. ¿Vale? Y aquí esto es melocotón amarillo. Melocotón amarillo temprano que está a unos 6 o 7 días de cogerse ahora mismo. Y tiene un tamaño, un calibre bastante bueno y de comer está bastante bien. Bueno, pues nada, aquí os dejamos este otro vídeo. Espero que os sirva tanto el que hemos hecho anteriormente de injerto de yema viva en árboles en campo como este patrón en macetas. Dentro de unos 10-12 días vamos a empezar a hacer la injerta y ahí lo podremos ver. Vamos a ver muchísimos árboles porque tenemos que injertar cerca de 6.000. Entonces, pues ahí podréis comprobar. Luego iremos haciendo el seguimiento como vamos viendo. A pesar de que lo hagamos aquí en el huerto también, pero luego lo haremos en campo para que veáis cómo funciona. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo para toda la gente que nos ve de todas partes del mundo. Y ya sabéis, compartid nuestros vídeos para que sigamos creciendo y haced los socios del canal que a nosotros nos hace un mundo. ¡Nos vemos!